Bueno, pues estamos aquí en Cozamalopan y esperamos a que dé inicio la reunión que va a tener José Tomás Carrillo con las mujeres de la localidad. Entonces vamos a ver qué opinan y qué esperan del candidato. Hola Tomás, las mujeres esperan mucho de esta reunión, ¿qué piensas de eso? Bueno, es un gran compromiso estar aquí con las mujeres, las mujeres son la fortaleza de nuestras familias, son quienes administran, son quienes están pendientes de nuestra educación, de nuestra salud. Son las mujeres piedra angular, son el centro de nuestra atención, es la mujer la que debe estar atenta, la que debemos atender con todas nuestras propuestas. Hoy traemos propuestas que tienen que ver con la fidelidad, hoy traemos propuestas que desde la fidelidad estamos lanzando, que tienen que ver con nuestra casa, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con lo que comemos. Hoy vamos a tener, a sellar un gran pacto con las mujeres para defensa de la economía familiar y para defensa de los intereses de la mujer. Bueno, pues vamos a ver de qué trata la reunión. Hola Anabel, ¿cómo estás? Platícanos, ¿cómo te sientes de estar aquí? En primer lugar, acompañar al candidato José Tomás Carrillo es una gran responsabilidad por la fuerza de las mujeres, que son piedra angular en un proceso electoral. Y en Rosamaluapa, sin duda alguna, es la participación de la mujer la que va a dar el triunfo, junto con los otros sectores, al candidato Tomás Carrillo. Ok, pues vamos a ver de qué trata la reunión, ¿sale? Muy bien, con mucha alegría, con mucha solidaridad y fraternidad. Gracias. Bueno, ¿tú qué esperas del candidato? Pues que cumpla con lo que promete, porque así todos dicen y después en la mera hora no cumple. ¿Y qué esperas como mamá que él dé resultados en qué? Pues que dé mejor educación, porque la verdad ahorita los maestros maltratan ya mucho a los alumnos y pues no se puede, porque no se puede tener confianza cuando uno manda su bebé a la escuela. Pues que en esta reunión, como en todas, estamos aquí presentes para apoyar al candidato, porque pues el candidato para nosotros es una persona, pues creemos que sea la mejor opción que tenemos en nuestro partido, ¿verdad? Y deseamos que triunfe, pues que todos vamos a votar por él. Aquí toda la cabecera municipal, todos apoyamos al señor Tomás Carrillo, José Tomás Carrillo. Y esperemos que triunfe, todos iremos a votar el día 5 de julio por él. Tomás, como pudimos ver, vimos a las mujeres muy contentas y muy comprometidas contigo. ¿Cómo te sientes con esto? Muy bien, es una gran responsabilidad. Los asuntos de la representación pública son una gran responsabilidad. Hablar al nombre de un grupo, hablar en representación de alguien siempre impone, impone el deber de cumplir, impone el deber de dar respuesta, impone el deber de regresar. Vamos a estar cerca de las mujeres, pero sobre todo vamos a tratar los temas que tienen que ver con la mujer, con su desarrollo. Ya nuestro Comité Ejecutivo Nacional ha lanzado una propuesta que tiene que ver con escuelas de tiempo completo para madres solteras. Es una propuesta que vamos a construir desde el Congreso. También vamos a hacer una revisión completa, no solamente de los impuestos, del impuesto al valor agregado, que es una propuesta que está en el aire, aparentemente lanzada por Acción Nacional y que nosotros vamos a analizar con toda seriedad para decir no. No, nosotros estamos en contra de un impuesto de esa naturaleza porque va a venir a lesionar la ya de por sí devaluada economía de la familia. Pero vamos a también hacer que las cosas, que los accesos al trabajo, que los accesos a los programas, que los accesos a los financiamientos sean más eficaces para la mujer. La mujer, no es cierto que debe estar detrás de un gran hombre, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no es cierto. La mujer siempre ha estado al costado, al lado de un gran hombre y muchas veces van mucho adelante. Son las mujeres fortalezas, la mujer es la fortaleza y la presencia en nuestras casas, en nuestra sociedad, en la familia. Por eso, el mayor de nuestros reconocimientos a su participación política, el mayor de nuestros reconocimientos a su capacidad, pero sobre todo el mayor de nuestros compromisos para las cosas, para los temas y para los intereses de la mujer. Vamos a trabajar con ellas, vamos a dar la cara por ellas, vamos a elevar la voz en la más alta tribuna de este país, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para hacer valer el interés, los problemas y las soluciones que las mujeres en la Cuenca del Papo López plantean. Y ahorita estoy enterada que tienes otra reunión, ¿de qué se va a tratar? En este momento vamos a tener una reunión con jóvenes. Hemos estrechado nuestros vínculos con los jóvenes, hemos desarrollado una capacidad de comunicación, estamos tratando de entenderlos. Los jóvenes tienen mucha visión, tienen ideas, tienen aspiraciones, tienen sueños. Hola, muy bien. ¿Cómo sientes que tu esposo esté muy comprometido con las mujeres y no las ponga atrás, las ponga a un lado? ¿Cómo te sientes sobre él? Digo, pues me siento muy bien. Realmente, Tomás conoce del trabajo de las mujeres y como lo ha dicho siempre, de la fortaleza de las mujeres. Y bueno, como hemos estado respaldándolo en casa, bueno, él sabe perfectamente cómo se desenvuelve la mujer. Y por lo tanto, la mujer tiene un lugar muy importante dentro de esta campaña, ¿no? Y dentro de este proyecto. Bueno, pues siguiendo con la agenda de Tomás, ahora va a dar inicio una reunión con jóvenes y vamos a ver qué esperan ellos de Tomás Carrillo. ¿Y qué opinan, qué esperan de Tomás Carrillo ustedes, como jóvenes? Lo mejor, que nos dé más chance en la educación, así como nos va a apoyar a nosotros. Lo mismo. Ok, ¿y nada más? Sí. Gracias. ¿Y qué opinas del candidato? ¿Qué esperas tú, como joven? Pues, como todos, que cumpla lo que promete, ¿no? Y que, pues sí, apoya a las escuelas y todo eso. Oye, ¿y tú qué esperas del candidato, como joven? No, pues que salga todo bien y para el beneficio del Estado. ¿Y tú qué esperas del candidato, como joven? Pues, pues, que desempeñe un buen papel, que nos represente como zona, sobre todo, y que, pues, se vea, sobre todo, que él es licenciado en Derecho y tiene la preparación y yo espero que sea el ganador el día de las elecciones. Ok, gracias. Ok, gracias. Ok, gracias. ¿Y tú qué esperas del candidato, como joven? Bueno, yo espero que traiga propuestas innovadoras a lo que es nivel educativo y que, pues, no se olvide de dónde vino, porque, pues, la gente de aquí lo está apoyando mucho y, pues, así como nosotros lo estamos apoyando en ese momento, queremos que él sea un buen diputado y que traiga propuestas educativas. Tomás, te veo muy, muy joven. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Me siento, me siento de maravilla. Hemos desarrollado, hemos desarrollado la posibilidad de comunicación con los jóvenes. Los jóvenes, lo he dicho en más de una ocasión, no son el futuro de nada, son nuestro presente. Tenemos que trabajar desde ya con ellos. Tenemos que abrirles espacios. Tenemos que impulsarlos para que puedan salir adelante. Tenemos que generar los incentivos para que la empresa, para que la sociedad los reciba de manera productiva de inmediato. Tenemos que generar el respaldo que el Estado mexicano tiene que dar para que contratemos de inmediato a los jóvenes. No le podemos pedir experiencia cuando primero no le damos la oportunidad de ocupación. Y para que se ocupen, vamos a impulsar las reformas necesarias para que ellos puedan tener una oportunidad. No son el futuro de nada, son nuestro presente. Es juventud, es dinamismo, es entusiasmo, es sueño, es inteligencia, es juventud, es reclamo. Vamos a generar los espacios de participación política para los jóvenes. El PRI lo está haciendo. Revisen a sus candidatos y verán que sea abierto a una nueva generación porque estamos seguros de la inteligencia, del compromiso y del profesionalismo de los jóvenes de Veracruz y de la Cuenca. Distrito 17 cubierto. Yo soy Fer y Fidelidad TV.